Buenas tardes a todos, nosotros somos estudiantes del Sindicato de Supersociedades de Ipaura. Nos saludamos aquí desde el organismo de la ciudad de Ibarra, que es ubicado en las calles Mariana Costa y Velasco. Es un lugar turístico donde todos y cada una de las personas pueden dormirse a festejar o a cualquier evento que es importante de la ciudad. Les vamos a conocer que pueden visitarnos en esta ciudad. Ahorita vamos a salir de aquí de Ibarra, nos dirigimos hacia San Miguel de Arcandes, que es un lugar turístico. También igual les vamos a dar a conocer a la compañía Macoche, entonces esperamos que visiten en estos lugares que conviene acogedores. Bueno compañeritos, ahorita estamos aquí en el parque de Las Bocas de Amado, ¿no? Estamos en las calles Pérez Guerrero, estamos avanzando, estamos conociendo. Les comentamos que hay sitios muy elegantes aquí en la ciudad de Ibarra, donde nos pueden visitar. Les comento de nuevo, nosotros somos estudiantes del Sindicato de Choferes. Estamos dando a conocer a toda la gente, a todos los turistas, para que nos puedan visitar acá. Bueno mi gente, compañeros, ya nos encontramos en el punto, en el monumento a San Miguel Arcángel. Es situado a 2.402 metros sobre el nivel del mar y a 3.5 kilómetros desde el centro de la ciudad de Ibarra. Conocido San Miguel Arcángel como el patrono de la ciudad de Ibarra y la población ibarreña. Compañeros, nos encontramos en el mirador de San Miguel de Arcángel, situado a una altitud de unos 3 kilómetros y medio. Y aquí podemos observar toda la maravillosa ciudad de la ciudad blanca de Ibarra. Igualmente tenemos el cerro Invadura como el cerro Cotacachi. Y al lado derecho está la famosísima laguna de Yahuartocha, con su esplendor y sus valles encantados. Bueno compañeros, nos encontramos aquí, en el monumento a San Miguel Arcángel, mirador. Nos encontramos con la señora María Loyo, quien tiene conocimientos sobre el monumento. Aquí hay el monumento de San Miguelito, ya más o menos unos 20 años, porque habían venido los felicitosos de la catedral, y por lo tanto hablar aquí con nosotros en la comunidad, para hacer este, como es San Miguelito, que es el patrono de la ciudad, que protege con su lanza protectora a todos, sea que no entre el bar, y para que cuide a toda la comunidad, del barrio, y también a la ciudad, y también para que nos visiten los turistas. Muchas gracias, bueno nos permitiría subir y conocer lo que es arriba, el sitio mirador, para poder conocer. Venga muchachos, acompáñenos a ver. Sígan. Cabra. Bienvenidos. Cabra. 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 Música 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 Encontramos aquí en el pueblo de Yaguercocha Estamos con la señora Consuelo Que nos va a dar A degustar una deliciosa Tilapia Invitamos a Tropel Extraño A que se den cita en este hermoso paraje En este nuevo lugar Y eso es Este sector se llama Paseo Turístico de Yaguercocha Y es bienvenido Que nos puede brindar Y las tilapias Desde 2 dólares Hasta 7 dólares Son con arroz Patacones Empanadas de queso De plátano Lo que usted desea Cervecitas heladas Para que No se atranquen con el pescado No se atranquen No se atranquen Bueno vamos mi gente Acompáñanos A degustar El pescado El pescado En prontado Realme Ya Es un menudo Lo que usted Es un menudo El pescado Claultanted El pescado Gracias por ver el video.